¿Qué es el SABIDATA SYSTEMS? Somos SABIDATA SYSTEMS, una empresa dedicada a ingeniería de datos y análisis de datos para entornos industriales. Llevamos más de una década ya trabajando en este campo. Hemos trabajado en muchas implantaciones, la cifra creo que ya supera las 600 fábricas en las que hemos trabajado y seguimos y además el proyecto va creciendo. Ya hace como unos 6 años que formamos parte de Danovat Group, que es un grupo fabricante de máquina y herramienta líder en muchos sectores en los que opera y además un fabricante de máquina y herramienta muy potente y conocido sobre todo a nivel nacional. Nosotros nos dedicamos a la parte de digitalización. Estamos en todo el ciclo de vida del dato, desde la captura de forma segura, tratamiento también a nivel local, preprocesamiento, análisis en edge, análisis muy cerca de la máquina, análisis con diferentes técnicas matemáticas y después muchas veces en muchos proyectos además transmitimos esa información a un entorno cloud, en un data center que operamos y en ese data center lo que podemos hacer es, y lo que hacemos es, aprovechando datos que vienen de diferentes máquinas de un mismo proceso o incluso máquinas de diferentes plantas, podemos hacer también trabajos de análisis de los datos, de ingeniería de datos y analítica. Nuestro sistema, en este ciclo completo que estamos en los datos, nuestro sistema está formado en nuestra plataforma por diferentes elementos, hay un elemento en data center, en cloud, pero también hay un elemento, un dispositivo electrónico que nos permite hacer cálculos y ejecutar modelos matemáticos cerca de las máquinas. Nuestra plataforma, los elementos de la plataforma, ya los habíamos certificado en la ISO 15408 y en Common Criteria hace unos años, que con eso lo que hacíamos era, certificar de alguna manera los canales de comunicación y la seguridad de cómo están los datos en el data center y algunos elementos del dispositivo electrónico, pero no es una certificación específica, vamos a decir, de electrónica para entornos industriales. Entonces, bueno, a través del BDIH Conexio sí que queríamos poder evaluar eso, para poder evaluarlo Ikerland nos explicó que tenían una plataforma, que es una plataforma a la que habitualmente no hubiéramos podido tener acceso nosotros, que se llama Aquiles. Con esta plataforma Aquiles hicieron una serie de test y estuvimos, bueno, estuvieron varios meses haciendo pruebas a nuestro dispositivo. Los resultados fueron francamente buenos, es decir, el dispositivo se ha comportado muy bien y las pequeñas cositas que salieron eran fáciles de resolver. Eran quizá cosas que, bueno, pues algunas igual podían aplicar más, otras igual en el entorno en el que trabajamos no aplicaban tanto, pero sí que es verdad que han sido mejoras que se quedan en el producto y por tanto nos han ayudado a mejorar el producto a nivel de ciberseguridad. Gracias a este proyecto hemos tenido un mayor acercamiento a Ikerland, hemos conocido el talento que hay, es decir, su laboratorio no es sólo los dispositivos y las plataformas que tienen ahí, sino la gente que sabe utilizarlas, que nos recomienda por dónde ir y que, bueno, en definitiva yo creo que eso también ha sido un valor muy interesante, haber conocido, haber tenido un mayor acercamiento y, de hecho, este año estamos con otro proyecto más, también el BDIH Conexio para ciberseguridad. ¡Gracias!